¿Cuál es tu mejor memoria que has tenido de México en los mundiales pasados? Bueno, la verdad que si te digo algo del mundial pasado, bueno, el mundial pasado me gustó muchísimo en lo personal porque pertenecía a él, fui parte de ese mundial, creo que fue un gran mundial en lo personal y bueno, creo que ahora este mundial es el momento de poder hacer historia, de poder que México haga historia en Qatar y primeramente ya va a ser así. Todos tenemos que tomar nuestra responsabilidad desde donde nos toca y nada, la verdad que me ilusiona mucho los jóvenes que están apareciendo, que están apareciendo con buen nivel y eso es muy importante para nosotros como selección, ¿no? Y bueno, yo estoy contento, creo que estoy en el camino correcto y siempre voy a hacer lo que yo considere, siquiera para mí, lo que más me motive y lo que me motiva a contribuir, eso es lo que voy a hacer siempre. Tú ya jugando en Europa, jugando donde estás ahorita, ¿tú crees que ya quita un poco de la presión jugando en un mundial, jugando con Messi, vas a jugar contra Messi, vas a jugar contra equipos grandes del mundial? Sí, bueno, yo creo que es una oportunidad muy bonita el enfrentarte a buenos equipos mundiales es un plus para tu carrera, igual como jugador, pero bueno, todavía no se ha dado la lista y hay que trabajar para estar ahí, estoy contento de que esté la oportunidad pero hay que trabajar para que se haga la luna. ¿Y tú prefieres la verde o la blanca? La verdad que las dos son muy bonitas, son muy bonitas las dos y con cualquiera... Pero si tienes que escoger una, ¿cuál escogerías? Las dos, las dos me gustan, la verdad que representan cosas muy simbólicas de México, los colores, me encantan. Muchas gracias. Sí, sí, perdón. Una pregunta, ¿cuál prefieres la verde o la blanca? Mira, por tradición, verde, pero en este momento me gustó más la blanca, la verdad. Una pregunta, ¿cómo sentirías tú si anotara el primer gol de México en el mundial? Yo creo que sería muy difícil decirlo ahora con palabras, no hay sentimientos para expresar la alegría que te da un gol y menos en tu mundial. ¿Cómo lo ceblarías? Siempre dedicándoselo a mi esposa, a mi familia, que son los principales pilares de mi carrera. Un saludo desde BZF, ¿eh? Saludos. No, simplemente hacer que nuestro juego dé resultados, que es hacer goles. Nada más nos ha faltado eso al final, en las últimas convocatorias, pero el nivel yo creo que lo estamos recuperando. Solo hay que terminar los goles y eso nos va a dar mucha tranquilidad. ¿Tú crees que la temperatura de Qatar, si usted va a ser convocado para la buena mundial, te va a afectar? ¿Qué tal es Mauricio Pedrosa? No, yo siento que no. ¿Por qué dices que va a estar muy caliente allá? Yo siento que no. Bueno, al final uno se prepara para eso y uno trabaja físicamente para estar bien y que ese tipo de cosas no afecten el rendimiento de uno. Entonces, siento que más allá del clima, eso sería mental, ¿no? Creer que te está afectando eso. Pero en realidad yo no creo en eso. Ok. ¿Y tú prefieres la verde o la blanca? La verde. ¿La verde? Ok, eso es todo. Gracias. No, y siento que el jugar contra esos jugadores o simplemente enfrentarnos a Argentina, creo que el mexicano se crece, ¿no? Creo que así somos los mexicanos. Entre más difícil sea la situación, mejor salimos nosotros. Y yo estoy esperando con ansias a que lleguen los partidos de la Copa del Mundo para hacer las cosas bien, para contagiar a mi equipo a querer salir a tope, pase lo que pase. Y así estamos, ¿no? Con una convicción muy entera entre todos. Y como dices, de los partidos de Champions y todos los partidos que, gracias a Dios, me ha tocado vivirlos. Creo que se viven de diferente manera. Creo que estoy muy feliz por esta oportunidad que se me han estado presentando y espero en Dios sigan más. Y como lo he dicho, ¿no? Los mexicanos estamos para grandes cosas y así va a ser este Mundial. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta rápida. ¿El jersey verde o el blanco? Mande. ¿El jersey verde o el blanco? La verdad, a mí me gustaron los dos, pero me quedo más con el verde. Gracias. Como dicen, la intención es que yo esté, que me recupere lo más rápido posible la lesión y ir. No sé si, no estando disponible, me ha sentido que vaya. Porque, bueno, eso ya es decisión de cuerpo técnico y sería decisión de mi club también. Pero no, yo estoy trabajando mentalizado de que llego. Buenas tardes, soy Bruno de Busy Films. Una pregunta. ¿Tú crees que el calor de Qatar va a afectar el fútbol que ustedes juegan? No, yo creo que no. Yo creo que hasta por eso se hace en esas fechas, ¿no? Porque es cuando baja un poco. Pero, ves, todos los jugadores de nuestro país han tenido y han jugado en canchas complicadas, en climas complicados. Y yo creo que al jugar con 35, 30 grados, no sé cuánto vaya a estar, yo creo que ya tenemos la experiencia de haber jugado en situaciones climáticas así. Y yo creo que no afecta. Aparte, son condiciones que hay que adaptarse rápidamente porque, bueno, el que no se adapta va a tener por ahí complicaciones. Pero, digo, confío plenamente en que el equipo se adapte rápidamente. Ojalá que los que tengan complicaciones son los otros equipos, no ustedes. Sí, exactamente. El equipo está acostumbrado. Tú sabes cómo es ahí en México también con los climas. Sobre todo cuando se juega en CEU, por ejemplo, ¿no? A las 12, en Toluca. Entonces, ya todos tienen experiencia de jugar esos horarios y esos climas. Muchas gracias por eso. Es parte de estar aquí, es parte de estar en la selección. A uno que ya lleva muchos años, las críticas han existido siempre, por una razón o por otra. Ahora, pues son las que son y las aceptamos como tal. No podemos hacer mucho por cambiar, más que ganar partidos, más que mejorar nuestro funcionamiento para que al final todo lo que se habla, si conseguimos el resultado positivo, pues eso al final queda ahí nada más. Dar la sorpresa, dar la campanada, hacer el caballo negro y avanzar lo más lejos que tenemos que llegar. Que de ahí parte después que, oye, te ilusiona quedar campeón en el mundo. Pues aquí no, me encantaría. Por supuesto que estoy, por eso estoy en un mundial, porque voy a pelearlo. ¿Va a ser sencillo? No, no lo va a ser. Pero sí tener esa claridad de que somos una misma selección que hemos llegado, hasta donde hemos llegado históricamente y que para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado. A la voluntad de Dios, confío plenamente en Él. Si toca estar, la verdad es que sé que tiene un propósito Dios conmigo ahí y si no llego a estar, sé que más adelante será. Tampoco es que nos vamos a cortar las venas por no estar, simplemente vamos a luchar por estar porque es un sueño que tengo desde chico, es un sueño que me ilusiona mucho pero el no estar no creo que me ponga triste porque sé que estoy en la voluntad de Dios.